En medio de todas las revelaciones que ha hecho Semana por el escándalo de corrupción allí en el Ejército, que usted ya ha anunciado que se han aperturado algunas investigaciones, lo que nos dicen es que están avanzando, eso es cierto, y que incluso se hablaría de órdenes de captura contra altos oficiales y se habla de generales. ¿Eso es cierto, fiscal? Sí, es cierto. ¿Contra generales? Contra generales. ¿Quiénes son? No, eso es otra noticia que déjenme darle dentro de dos meses o un mes y medio. Pero vienen, lo que sí nos puede confirmar es que vienen dos órdenes de captura contra generales en retiro o activos. Puede ser más. ¿Puede ser más? Sí. El hecho es que en este momento, y no voy a avanzar más sobre este tema, pero en este momento lo que hay son, en el marco, hay dos líneas, si se quiere, dos trabajos que se han hecho. Hay uno sobre temas de corrupción en el Ejército. Que se generaron en la Fiscalía General de la Nación y que son cuatro procesos. Un proceso que está en juicio y tres procesos en indagación. Uno de esos procesos con dos compulsas de copias. Y por el otro lado, tenemos ya las investigaciones relativas a los perfilamientos que está adelantando la fiscal delegada, la doctora Alexandra Ladino. En esa investigación estamos avanzando. Hemos ya hecho inspección judicial a la investigación que adelanta la Procuraduría General de la Nación y la inspección también al despacho de la doctora Cristina Lombana, quien nos ha colaborado en entregarnos ya todos los materiales o elementos materiales probatorios y evidencia física para que sean analizados por la Fiscalía General. Son dos temas que hay que mirar con mucho detenimiento y hasta ahí yo iría en estos asuntos. ¿Le puedo insistir en un nombre en particular? ¿Nicasio Martínez? Nicasio Martínez aquí se anunció que iba a ser llamado a declarar en calidad de indiciado y ese caso estatado a lo de la doctora Alexandra Ladino, que es el tema de los perfilamientos. Entonces, son dos líneas. Una línea estatada a la corrupción y otra el tema de la doctora Alexandra Ladino. El tema de la doctora Alexandra Ladino está avanzando, el otro está mucho más adelantado. Ahora, en estas órdenes de captura que vienen contra generales, bueno, que nosotros le preguntamos que son dos, usted nos dice que pueden ser más de dos. No, 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 ya no está en cambio fiscal. Pueden ser más. Eso lo que demuestra es que las... Déjenme una, o sea, déjenme una Vicky, o sea, Vicky quiere saberlo todo. Es que lo que demuestra eso es que las denuncias de semana en materia de corrupción, porque estos han sido varios capítulos, han sido unas denuncias muy bien trabajadas por Ricardo Calderón, que es el gran investigador de semana, y pues lo que queda claro, fiscal, es que sí tenían sustento. Digamos que no es un ataque sistemático contra militares como algunos de repente a veces piensan, sino que en realidad había unas cosas muy graves. No, Vicky, pero hay que distinguir una cosa. Yo creo que las fuerzas militares en Colombia han cumplido una función histórica, misional muy importante también. Bien, ahora, si se presentan hechos como los que estamos hablando y hay hechos que generen repudio al derecho penal, pues hay que hacerlo, pero no puede uno tampoco entrar en un juicio contra las fuerzas militares ni las fuerzas de policía. Nosotros tenemos algunos procesos que adelantamos contra algunos. Tampoco es que estamos hablando que está plagado a la Fiscalía de Investigaciones contra miembros de la Fuerza Pública, pero lo que sí digo es, en caso en que se hayan salido de la órbita de la ley, pues tendrán que sancionarse, pero eso no significa una sanción a la fuerza. Ahora, frente a las investigaciones de la revista Semana, como las investigaciones de todos los medios, pero en especial lo que hicieron, pues yo, como fiscal general, tengo el mayor respeto, el mayor cariño por el eje de investigativo de los medios de comunicación. Y, de hecho, quiero decirle lo siguiente. Ayer estaban también, otra vez la caricaturización alrededor de lo que uno dice, que imagínense, van a llamar a declaración jurada a los periodistas que fueron perpilados. Claro, que Alejandro Santos y Ricardo Calderón, que de verdad han hecho un trabajo maravilloso en este tema investigativo, entonces que los iban a llamar y que usted era un facho que se estaba metiendo con la libertad de expresión. Imagínense usted. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente. Hemos recibido solicitudes de algunos de los periodistas que son víctimas para que, por favor, los tengan en cuenta dentro de la investigación y en el derecho penal los podemos llamar como víctimas. Entonces, lo que estamos haciendo es que ellos también puedan ser llamados como víctimas para que estén enterados de qué es lo que está pasando. Hombre, aquí no más, digamos, no traten de volverme a mí lo que yo no soy, porque verdaderamente yo lo que soy es una persona que he trabajado en el marco del equilibrio de los derechos fundamentales y de mi vida. Es que yo llevo más de 20 años hablando de derechos humanos, de derechos fundamentales y libertad de expresión para que me metan ahora a sombrerazos o me quieran meter a sombrerazos en una caja en donde diga, uy, fascista, nos quiere perseguir. Nada, el mayor cariño por los medios y al mismo tiempo les decimos que nos parece importante tener esos insumos para poder avanzar también en nuestras investigaciones. Veo que usted lo que está diciendo es pilas. Yo no soy facho. No, yo no soy facho. Yo qué voy a ser facho. Yo soy un buen lector. Eso es lo que soy.